Evangelio de hoy, sábado 17 de diciembre. Evangelio de hoy, sábado 17 de diciembre. Nos habla de cómo este Hijo de Dios va a venir de, como estaba profetizado, de la raíz de Gesé. Va a venir del tronco de la humanidad para regenerar, para redimir esa misma humanidad que fue contaminada por el pecado. Para devolverla a la realidad de ser presencia de Dios, hijos de Dios. Y poder volver a encontrarnos con la salvación que nos trae el propio Jesucristo. El Hijo de Dios tomando de nuestra propia naturaleza. Que nuestras raíces realmente sean las raíces que broten del amor de Dios. Como hijos suyos, como este Hijo de Dios. Hijo de Dios es hombre a través del nacimiento en carne mortal. Buen día en el Señor.